¡Vamos a ir! ¡En el concierto musical! ¡En este sábado de gloria! ¡Aquí en el Mamayola de Huancabelica! ¡Aquí está el Pumita Cazador! ¡Con su estilo propio, único y jaranero! ¡Demostrando calidad en el escenario! ¡Eres el Pumita Cazador! ¡Para que te mueras de envidia! ¡Sí, señores! ¡Esta canción se llama Piscachita! ¡Todos cantamos fuerte! ¡Oh, vamos a cantar! ¡Yo sé que lo cantaron y audiciono! ¡Y audiciono total! ¡Cantamos esta canción! ¡Ahora sí vamos a cantar en Huancabelica! ¡Estamos en el local! ¡Mamayola! ¡Yola, yola! ¡Cantamos todos! ¡Baratito, bolatito! ¡Ahora sí! Piscachita, ya Piscachita Piscachita de la saldura ¡Salud! ¡Sílvame, sílvame Piscachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¡Buena, chico! ¡Gracias, familia Castillo por la cervecita! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Máximo Salazar! ¡Yo quiero escuchar que cantan ustedes! ¡Ahora sí, fuerte, todos! ¡Vas a ver! Piscachita, ya Piscachita Piscachita de la saldura ¡Way, hey! ¡Siepa, me sirva mi Piscachita! ¡A las cuatro de la mañana! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Vana, bubita! ¡Salud! ¡Brindemos con todos ustedes! ¡Mis hermanos! ¡Huancavericanos! ¡Somos corazones humildes! ¡Pero sabemos triunfar! ¡¿Sí o no? ¡Sabemos salir adelante! ¡Vamos, vamos! Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas No me bujes cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me abrigue ¡Eso es cubrita! ¡Son canciones de ortografía! Para producción de Salazar Y yo Maxi Internacional Para mi estimado amigo Para Tito Paradis Voy a matar a Mayli ¡Este gato! ¡Sorridas! ¡Uno más cantamos fuerte! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantan ustedes! Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas No me bujes cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me abrigue ¡Fuiste tú, mi amor! La flor que cultivé Por eso es el pecho siempre que yo siempre te llamaba ¡Como bailan los guerreros en Perú! ¡Paur Kangana! ¡Carlino Barrantes! ¡Vidal Maki! ¡Elle Pérez! ¡El Sartupto! ¡El del Paz, el Boboncito! ¡Ese Brian!